Realmente ha sido Calu Uche el jugador que se ha movido más, que ha dado más sensación de peligro del Almería y nosotros en nuestra zona VIP vamos a hablar con su hermano, con nuestro Uche ¿Qué tal Ike? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Yo bien, aquí en casita En casita. Oye, que tu hermano al final vaya a susto que nos ha dado, en la última La verdad que sí, estoy aquí viéndolo y bueno, espero que no haga más cosas Oye, ¿tú cómo estás de la rodilla lo primero de todo, que se preguntan a la gente? Claro. Bueno, esa es la pregunta del millón Yo la verdad que bien, entrenamiento, estoy trabajando duro y la verdad que la rodilla está respondiendo muy bien y espero que pronto volveré con el grupo Oye, ¿eres consciente que eres un poco como el Cid del Zaragoza? Que jugaste un partido y medio y que la gente, con ese partido y medio te sigue, o te tiene una fe aquí en Zaragoza que vamos Bueno, yo creo que formo parte de la plantilla y bueno, yo estoy aquí trabajando y bueno, espero que una vez que vuelva que la cosa sigue cambiando Bueno, y que lo primero, darte ánimo en ese último empujón en la recuperación que ya le ha gustado verte volver a tocar balón en la Ciudad Deportiva Y lo segundo, ¿cómo estás viendo el partido? Bueno, la verdad que La verdad que el partido está tranquilito y bueno, esperemos que en esta segunda parte que podamos mejorar en cuanto llegando, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo lo está haciendo Hasta ahora no ha habido mucho peligro de la Almería, excepto este último Pero bueno, yo creo que los jugadores saben la importancia que tiene este partido Y bueno, yo creo que ellos van a luchar para conseguir algo positivo Oye, ¿ha hecho mucho daño Ike el partido frente al Atlético de Madrid, frente a Racing de Santander y frente a Barça? Lo digo porque frente al Barça todos esperábamos, o todos creíamos que era prácticamente imposible llevarse algo positivo Pero frente al Atlético de Madrid y frente al Racing, sí que eran dos partidos para intentar llevarse algo más Y el Zaragoza probablemente estaríamos hablando ya de otra cosa, incluso de estar procurando o intentando ganarle a la Almería ¿Eso ha sentado o ha enrabiotado el vestuario? ¿O cómo está ahora mismo? No, la verdad que no Lo que pasa es que, bueno, que coger un punto, perder dos puntos, como por ejemplo el día del Atleti Es, bueno, un día que todo el mundo se queda como... Todo el mundo no puede estar contento, ¿no? La manera de que se terminó el partido Pero bueno, yo creo que ahí se quedó y, bueno, yo creo que, no sé, al equipo le da igual, ¿no? Ojalá que pudiéramos conseguir estos puntos, pero bueno, eso es lo que tiene el fútbol Sabiendo que contra el Atleti, que jugamos contra un buen equipo Y contra el Racing, que son equipos que tú podías ganar, pues ellos también te podían ganar O sea que yo creo que no... el equipo no está pensando en estos partidos, ¿no? Yo creo que están centrando al partido de hoy y, bueno, yo tengo... no tengo duda de que... De que están ahí intentándolo todo para poder llevar los tres puntos que hay en juego Oye, ¿y qué? Tú que conoces bien esa posición, ¿cómo estás viendo, no solo en este partido, sino desde que vinieron? ¿Cómo estás viendo al Chupete Suazo y a Colunga? No, yo creo que están respondiendo bien, ¿no? Y yo me acuerdo del partido contra Getafe, aparte de eso, que han jugado, que están actuando bien Y, bueno, espero que puedan seguir haciendo como hasta ahora, incluso mejor Y, bueno, yo creo que no hay ningún partido que es fácil, ¿no? Y más siendo delanteros, ¿no? Porque los centrales también fijan, ¿no? Y van a intentar apretar, pero bueno, yo creo que están luchando para que esto pueda salir al... Oye, ¿qué te dice tu hermano de este Almería nuevo, de Lillo, que ha sumado 20 puntos en los últimos 12 partidos? ¿Qué te cuenta? Bueno, la verdad que están bien, ¿no? Están trabajando bien Pero, bueno, con él, la verdad que hablamos poco de fútbol Hablamos poco de fútbol Hablamos poco de fútbol Hablamos poco que hablamos, que la verdad que bien y, bueno, y, bueno, me alegro por él Y que, bueno, que le siguen saliendo las cosas bien Y también a nosotros, ¿no? Que nos dejen ganar hoy, ¿no? Eso te iba a decir, eso lo tenías que haber dicho esta semana, que ellos están muy tranquilos Dile que le pagamos una cena, se hace falta, ¿eh? Lo que sea Bueno, yo creo que nada hace falta, yo creo que se van a comportarse bien con nosotros Bueno, no iba a preguntar nada, siempre decirte que estamos todos esperándote mucho El zaragozista está esperando de ti mucho porque espera mucho de ti Y sabemos que vas a corroborarlo dentro de poco Fuerza y adelante Pues mucho ánimo, mucho ánimo, Ike Y nada, a ver si en la segunda parte llegan los goles del Real Zaragoza Y podemos sumar ya de tres en tres Un abrazo muy fuerte Muchas gracias a todos Gracias, Ike, un abrazo Adios, Ike Adios, Ike